La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena Ibarra, descartó que México se encuentre en recesión pese al bajo crecimiento mostrado en este 2019. El Parlamento Europeo declaró este jueves la emergencia climática y ambiental en Europa y todo el mundo, por lo que lanzó un llamado global a llevar a cabo acciones concretas para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó como principales logros de su primer año de gobierno las pensiones a sectores vulnerables, la lucha contra la corrupción, la eliminación de lujos en el gobierno y que no hubo devaluación ni se crearon impuestos nuevos. Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, será el próximo presidente de Uruguay, pues las cifras arrojadas por el segundo escrutinio llevado a cabo por la Corte Electoral confirmaron este jueves su triunfo en la segunda vuelta del pasado domingo. La cifra de muertos por el terremoto de 6.4 grados, que azotó la madrugada del martes a Albania, subió a 40, luego de que fueran encontrados 10 cadáveres más este jueves entre los escombros, informó el Ministerio de Defensa. El Pleno de la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma a diversos artículos de la Carta Magna en materia de revocación de mandato y consulta popular, luego de que fue avalada por 17 congresos estatales. Al menos 18 personas murieron después de que las fuerzas de seguridad dispersaron con municiones reales y gas lacrimógeno a los manifestantes antigubernamentales en la ciudad de Naziriyah, en el sur de Irak, informaron fuentes oficiales.